Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de otro reto viral en TikTok que ha causado grandes estragos a la salud y el día de hoy se llama el último que se duerma gana. Específicamente en este peligroso reto las personas toman una benzodiazepina que por supuesto ya las hemos platicado en el pasado, les dejo el video en la parte de arriba, explicando cómo funcionan. Esta por supuesto causa una somnolencia intensa y causa sedación y con el paso del tiempo ven de los que se tomaron la benzodiazepina al mismo tiempo quién es el que se duerme al final. En esta ocasión lo platicamos porque ha salido en las noticias que 15 estudiantes de secundaria de Guanajuato justamente tuvieron una intoxicación por benzodiazepinas. Esto no es el primer caso, ya tenemos estudiantes de preparatoria de Morelos que habían tenido también intoxicaciones y por supuesto en otras partes del mundo, especialmente Estados Unidos, ha habido una gran cantidad de casos. Evidentemente el intoxicarse con benzodiazepinas no es lo ideal para la salud, es potencialmente bastante peligroso porque aunque las benzodiazepinas solitas no causan depresión respiratoria, si lo comemos con otros medicamentos y con alcohol, por supuesto el riesgo de depresión respiratoria es muy alto y pueden fallecer estas personas. Ahora, incluso si no hay depresión respiratoria, el paciente queda tan sedado que uno queda completamente vulnerable y dos, por supuesto puede pasar tiempo sin tomar agua, sin comer y llevar a otras complicaciones importantes de la salud. Punto número tres, a pesar de que no haya depresión respiratoria, puede haber otros eventos adversos importantes, desde reacciones alérgicas, dolores abdominales, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, el consumir un medicamento a dosis altas, sin supervisión médica, sin que lo necesite la persona, evidentemente es muy peligroso y puede llevar a consecuencias graves de la salud. Aquí también es importante de dónde consiguieron estas personas los medicamentos. A fin de cuentas, las benzodiazepinas son de los pocos medicamentos en México que sí requieren una receta médica y de hecho tiene que ser una receta médica especial, una receta médica de un especialista. No en todos lados, pero muchas veces así lo solicitan las farmacias. Entonces, el hecho de que estas personas consiguieran medicamentos para intoxicarse, aunque con dosis bajas lo pueden lograr, realmente nos habla de que uno, se robaron los medicamentos de una persona que sí lo tenía prescrito, o dos, están consiguiendo de alguna manera que no sea la manera legal, la manera con receta, la manera de una farmacia autorizada. Y esto, por supuesto, nos habla de este mercado negro o esta facilidad con la que, especialmente los hijos, los niños, etcétera, pueden robarse medicamentos de los padres y de los adultos y poner sus vidas en riesgo. Evidentemente, si eres una persona que consume estos medicamentos, si tienes algún hijo o demás, sé muy cuidadoso, sé muy cuidadoso con todos tus medicamentos, pero especialmente con estos que tienen un alto riesgo de intoxicación ahora que existe este reto viral. También, por supuesto, siempre deberíamos acompañar a nuestros hijos cuando estén viendo redes sociales, ver qué están consumiendo y guiarlos, por supuesto, para que no hagan este tipo de cosas que son muy, muy peligrosas y que podrían acabar con su vida y con la vida de otras personas sin que, por supuesto, sea lo que ellos quieren y no es una consecuencia que ellos en ese momento son capaces de medir. También, en términos generales, siempre antes de consumir un medicamento tendremos que estar consultando a un médico para saber si es seguro para nosotros, cuál es la dosis correcta, si es la indicación correcta, etcétera, etcétera. Eso es una buena práctica porque, por supuesto, nos protege de los eventos adversos naturales que tienen todos los fármacos y todas las intervenciones médicas, de manera que los podemos utilizar cuando queremos utilizarlos y para los motivos correctos y no arriesgarnos a este tipo de intoxicaciones. Finalmente, en esta misma línea de pensamiento, sabrán que tenemos ahorita nuestro curso de uso de antidepresivos o manejo actual de antidepresivos, en el cual justamente exploramos cómo utilizar los antidepresivos de manera correcta para el trastorno o los trastornos del estado de ánimo, es decir, la depresión, y también para otras patologías. Son medicamentos muy, muy utilizados y hablamos en este curso que es de dos días, justamente de cómo usarlos para dolor colónico neuropático y otras indicaciones en las cuales estos medicamentos que incrementan la cantidad de neurotransmisores son tan importantes. Ahorita todavía tenemos cupo. Les dejo en la descripción del video el enlace para que se puedan meter a inscribirse y, por supuesto, ahí los esperamos. También en la descripción del video van a encontrar las noticias de todas las intoxicaciones que hemos tenido recientemente debido al mal consumo de benzodiazepinas debido a este reto viral de TikTok. Unas más sean muy, muy cuidadosos. Estén supervisando los medicamentos que tienen, que estamos consumiendo en redes sociales. No hagan, por supuesto, este reto. Es peligroso y es una tontería, como muchos de los retos de TikTok asociados a consumir alguna cosa. Antes de irme, este video se lo dedico a algunos de los miembros que donan al canal todos los meses, en particular a Diego Aceves, Claudio Andrés, Elizabeth G. Vargas, Aldo Novello, Mario Eugenia Sobrino, Henry Blaschke, Emmanuel Suárez, Laura Elena Barojas, Moni Leigh y Héctor del Solar Andaur. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.